Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu canal Modo FBA. En el día de hoy vamos a hablar de Kipa. Kipa acaba de introducir una nueva actualización a su herramienta donde podemos ver un estimado de cuántas ventas ha tenido un producto en los últimos 30 días. Así que esto es muy importante, muchas personas están hablando de esto, pero en el video de hoy yo quiero que hablemos de tres preguntas fundamentales. La pregunta, vamos a ver qué tan importante es esta nueva actualización que Kipa ha introducido a su herramienta. La segunda es cómo se compara con otros software que tratan de estimar también las ventas en los últimos 130 días de los productos en Amazon. Y lo tercero es qué tanta atención yo debo de ponerle a estas aplicaciones, estos software que tratan de estimar cuántas ventas exactamente tiene un producto en Amazon. Así que si te interesa saber la respuesta a esas tres preguntas, te tienes que quedar en este video porque de eso es que vamos a hablar. Así que sin más, comencemos. Ok, entonces, ¿qué es lo que Kipa acaba de introducir a su herramienta? Que todos sabemos que Kipa es la herramienta fundamental en este negocio. Entonces, si vamos a los gráficos de Kipa, vamos a ver que aquí debajo, lo voy a acercar un poquito más para que miremos, que aquí debajo dice que este producto ha vendido 100 plus en los últimos 30 días, o sea, en el último mes. Y aquí nos está diciendo que este update, esta actualización, Kipa la hizo hace 6 días. Aquí nosotros podemos hacer una actualización para ver si hay cualquier tipo de cambio. Vamos a ver. Se actualizó ahora mismo, pero se quedó que este producto se vende unas 100 veces mensuales. Ahora, ¿por qué es tan importante esta actualización que Kipa ha introducido? Lo primero es porque hay otras herramientas, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante y la vamos a comparar. Hay otras herramientas que tratan de estimar cuántas veces se vende un producto en Amazon. Pero yo creo en mi pensar, ninguna se acerca a lo que Kipa puede hacer. Ya sabemos que Kipa es la herramienta que tiene más información en cuanto al mundo de Amazon. Lleva un rastreo, no solamente del ranking, pero también del precio. Lleva un rastreo también de los vendedores y de cosas que tú ni siquiera te puedes imaginar. Kipa es la herramienta el rey, como quien dice en todos los datos de Amazon. Es tanto así que todas las herramientas que tú ves por ahí que tratan de tener gráficos es porque toman esos gráficos de Kipa. Así que esto es muy importante y es importante saber que Kipa también se ha metido en el negocio de tratar de ver si podemos, si pueden estimar cuántas ventas tiene un producto mensualmente. Así que a mí me gusta esta parte porque como Kipa es la herramienta que tiene más datos de Amazon, entonces yo creo que ellos pueden ser lo que sea más certero a la hora de predecir o de estimar cuántas ventas mensuales tiene un producto. En este caso podemos ver que dicen 100 plus. Esto es algo que tú tienes que tener en cuenta. Todas estas herramientas que yo te voy a mostrar ahora mismo están dando un estimado. No se sabe a cien se hacienda, así que tienes que tomar esta información, como dicen en inglés, con un granito de sal. Así que es muy importante que tú sepas que esto es un estimado. Así que la primera pregunta que vimos es qué tan importante es esta actualización que Kipa ha introducido en el mercado. Ahora, la segunda pregunta que vamos a ver es cómo se compara con otras herramientas, otros software que ya hay en el mercado y que tratan de estimar cuántas ventas tiene un producto en Amazon. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comparar esas herramientas y las vamos a poner aquí en pantalla para que podamos mirar cuál de ellas y cómo se comparan una con la otra. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ok, entonces, como podemos ver aquí, lo que tenemos es que de este lado, al lado izquierdo, yo voy a tener eso mismo que acabo de mostrar, que es básicamente el gráfico de Kipa. Y como podemos ver aquí, si yo lo alejo un poquito, vamos a ver que aquí dice lo que acabamos de ver, que este producto se vende unas 100 plus veces mensuales, o sea, más de 100 ventas. Entonces, esa también la vamos a comparar con otra que es muy famosa en el mundo de Amazon, que es Seller Amp. Seller Amp también tiene un estimado de ventas. En este caso, podemos ver que Seller Amp tiene 65, estima que este producto se vende 65 veces mensuales. Así que ahí podemos ver ya un poquito de diferencia. Seller Amp dice que es unos 65 veces mensuales. Kipa nos está diciendo que más de 100. Así que otra herramienta que muchas personas utilizan, yo también la utilizaba mucho al principio, porque cuando uno está comenzando, uno tiene esa hora de saber como cuántas veces se vende el producto. Y una de las herramientas que hacen esto y que te ayudaba es Jungle Scout, una herramienta que es totalmente gratis solamente para revisar esto. Jungle Scout es de pago, pero si tú quieres revisar las ventas estimadas, es totalmente gratis. En este caso, lo que vamos a hacer es que en Jungle Scout, nosotros tenemos que proveer unas cuantas informaciones, por ejemplo, el ranking. En este caso, yo voy a tomar el ranking en los últimos 30 días. Entonces, el ranking en los últimos 30 días es 81,368. Entonces, luego nos está diciendo cuál es el Marketplace. El Marketplace es de los Estados Unidos. Y la categoría, yo sé que es Tools and Home Improvement, pero si tú quieres saber la categoría, está de este lado. Y en Kipa, yo estoy en Data y estoy en Detalles del Producto. Aquí es donde yo veo toda esa información. Entonces, aquí voy a poner el Tools and Home Improvement. Entonces, ya lo único que tenemos que hacer es darle a estimar las ventas. Y en este caso, como podemos ver, dice 120 ventas estimadas mensualmente. Así que Kipa y Jungle Scout como que están un poquito más cerca porque Kipa dice que tiene más de 120 ventas mensuales. Jungle Scout estima unas 120 y la que se queda un poquito detrás es Seller Amp que dice que solamente se vende 65 unidades mensuales. Así que nosotros tenemos... Esto no quiere decir que Kipa y Jungle Scout sean lo que tenga la razón y que Seller Amp no tiene la razón y que no sirve esta función de Seller Amp porque a ciencia cierta nadie sabe cuántas veces se vende un producto en Amazon. Yo creo que eso solamente lo sabe Amazon. Y si tú tienes una marca privada que tú eres el único vendedor, entonces tú sí puedes saber cuántas veces se vende ese producto mensualmente. Así que aquí podemos ver cómo en Kipa dice más de 100 veces, en Jungle Scout estima 120 veces y Seller Amp estima 65 veces del mismo producto. Entonces ya vimos la primera y la segunda pregunta. Entonces la tercera pregunta que es muy importante y que yo quiero compartirte mi opinión contigo es ¿Qué tanta importancia tenemos que darle a estas ventas estimadas? Yo siempre veo que muchas personas vienen de mí y me dicen ¿Cómo cuántas veces se vende este producto? ¿Cómo qué yo debería de hacer? Este producto se vende mucho, se vende más de 7 veces, se vende 50 veces. Y mi respuesta yo creo que en este caso sí, siempre es la misma. Lo que yo siempre le digo a las personas es que tú tienes que tratar de olvidarte. Olvídate de estas herramientas que tratan de mirar cuántas veces se vende y lo que tú tienes que enfocarte es aprender a utilizar Kipa. Eso es lo que yo siempre le digo a la persona. Si tú te enfocas en aprender cómo funciona Kipa, entonces tú no vas a tener que estarle prestando atención a las ventas estimadas. Por ejemplo, en este caso lo que podemos ver, vamos a ver en este caso el Kipa del mismo producto que estamos viendo. Aquí yo tengo un año. Siempre me gusta ver un año completo, pero lo voy a poner solamente tres meses. En este producto vemos que tiene bastante movimiento. También podemos ver que tiene unos 68 drops. Están bien cerca los drops a lo que dice Seler Amp. Yo creo que Seler Amp seguía mucho de los drops para poner cuántas veces se vende un producto mensualmente. Esto no necesariamente un drop quiere decir que es una venta o que en este caso 68 drops son 68 ventas mensuales. Eso no funciona así, pero en este caso lo que yo te propongo, lo que yo te quiero decir es que trates de aprender a analizar los gráficos de Kipa. Si tú te vuelves un máster analizando los gráficos de Kipa, entendiendo cómo funcionan cada uno de estos indicadores, entonces tú no vas a tener la necesidad de, pues déjame ver cuántas ventas estimadas dice Kipa, cuántas ventas estimadas dice Seler Amp o Jungle Scout. No, tú vas a analizar el movimiento del ranking, el movimiento del precio y con esa información, si tú te vuelves un experto, si tú te vuelves una persona que lo entiende perfectamente bien, entonces tú no vas a tener la necesidad de saber cuántas ventas estimadas tiene un producto. De todos modos, por eso también es que a mí me gusta probar. A mí no me gusta mandar muchísimos productos y si tú estás viendo este video, te lo pido por favor, no compres tantos productos de una sola, de un solo producto no compres tantas unidades. Me ha pasado, he tenido muchas conversaciones con muchas personas que compran 100 unidades de un producto que ellos nunca han vendido. No hagas. Mi consejo es que siempre vamos a probar. Todavía estaba haciendo un curso en estos días y esa persona que vende millones de dólares en Amazon, todavía al día de hoy, esa persona testea, prueba los productos antes de irse bien profundo. Así que mi consejo es este, analizar Kipa lo más que tú puedas, entender Kipa lo más que tú puedas y luego cuando vayas a comprar productos para vender en Amazon, siempre probar el producto. Voy a pedir 10 productos primero. Lo voy a enviar y si entonces esas unidades se me venden rápida, entonces yo puedo ir ahora a mandar 15 o 20 y así ir subiendo las cantidades que voy a mandar a Amazon de forma paulatina. Así que nada, muchas gracias por ver el video. Siempre es un placer traerles muchísimas informaciones. No olvides compartir este video y suscribirte. Nuestra meta para este año es llegar a los 10,000 suscriptores. Estamos cerca, casi estamos en los 6,500. Así que sería un honor para mí llegar a los 10,000 suscriptores. Así que nada, muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima. Chao. 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 ¡Gracias!